¿Sabías que las personas que ejercitan su cuerpo viven menos estresados y son más alegres que las personas sedentarias? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Y si eres sedentario, te motiva a ejercitarte, así sea saliendo a trotar o caminar, ya que el sedentarismo es el principal causante de multitudes de enfermedades, entre las cuales están en primeros lugares la diabetes y los problemas cardiovasculares. Aparte de eso, el sedentarismo te hace amargado, chismoso, envidioso, egoísta, y las diferencias con un deportista se ven a simple vista. Así que ya dejas de ser el que tiene sus nalgas marcadas en el sofá, y si te es difícil dejarlo, comienza poco a poco intentando cositas sencillas como ver tele pero sentado, dando pedal en una bicicleta estática. Cuando vayas a subir un tercer o cuarto piso, no uses el ascensor, usa las escaleras, procura visitar más los centros recreacionales que los restaurantes, y así poco a poco te irás dando cuenta que disfrutar de la vida al aire libre te es más divertido que estar sentado desperdiciándola mirando la pantalla de un computador o televisor. ¡Gracias!